Están reportando un accidente vial ahí a la altura de Deacero. Un accidente de un vehículo, nos llegó el reporte a nuestro centro de mensajes y el cuerpo de reporteros, Augusto Rodríguez, ya se encuentra en esta zona, en este accidente, justo para darle el servicio a la gente que se está comunicando con nosotros. Augusto, muy buenos días. Muy buenos días, Rosalío Araceli. Los saludo esta mañana desde el municipio de Ramos Arispe, donde efectivamente hace unos minutos se registró un accidente bastante aparatoso que fue protagonizado por una camioneta Transit que circulaba con dirección hacia Taltillo por la carretera a Monterrey. Se trata de esta camioneta blanca que al desplazarse con dirección de norte a sur, según la versión de su conductor, otro vehículo le cerró el paso, por lo que perdió el control del volante, subió al camellón que se ubica en el kilómetro 10 antes de llegar a la empresa de Acero y derribó una luminaria para después volcar. Sufrió daños de consideración este vehículo, por lo que su conductor tuvo que recibir una valoración de paramédicos del cuerpo de bomberos de este municipio. Afortunadamente, le despertaron lesiones de consideración y no tuvo que ser llevado a recibir atención médica. Minutos después, se presentó un segundo percance luego de que el conductor de un vehículo Chevy perdiera el control. Al percatarse de este primer incidente, trató ahí de volantear, sin embargo, subió también al camellón central, se estrelló contra una palmera y quedó con algunos daños. Afortunadamente, este hombre también logró salir ileso. Sin embargo, estos dos incidentes están entorpeciendo la circulación de la carretera Monterrey-Salquillo, justamente en el kilómetro 10 antes de llegar a la empresa de Acero, para que todas las personas que vayan a transitar por este punto se les recomienda disminuir la velocidad, ya que se encuentra justamente una curva metros antes de este accidente. Entonces, a muchos les toma por sorpresa, frenan y es cuando pierden el control del volante, compañeros. Esa información hace un momento. Bueno, pues muchas gracias, Augusto. Ahí está el reporte. Si usted va a tomar esta vialidad, tenga precaución. Parcialmente está cerrada. Está usted viendo ahí, hay un carril abierto, pero está uno de ellos en operaciones, en el manejo de este accidente. Muchas gracias, Augusto. Que tengas un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, compañeros.